Buenos días jóvenes de primero C al F. Hoy estamos a 28 de septiembre del 2020 y vamos a dar inicio a la semana 6, ¿verdad? Y a la clase 11. Tomen nota. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, antes que nada les quiero agradecer por la participación que tuve en la revisión que hice de su trabajo de la lámina de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Gracias. Sí recibí muy buenos trabajos. Yo entiendo que por internet no es fácil. Hubo gente que no se reportó, pero a lo mejor no es ni siquiera su culpa porque pues yo sigo diciendo que internet es caro y la educación debe ser gratuita y pues no está siendo gratuita ahorita, cuesta. Está costando mucho. Entonces, pues una disculpa por no poder brindar una educación gratuita. Es mi deber brindarla gratuita, pero pues no puedo. ¿Cómo le hago? Disculpen. Pero se hace lo posible y gracias por su participación a todos. Y los que no pudieron mandar por cuestiones de tecnología de que no, pues no tienen ni celular ni datos o etcétera, pues pues ya pronto estaremos en las clases, ok? Presenciales para ya no tener ese problema de de que unos sí pueden estudiar y otros no por falta de datos o de celular o de compu, etcétera. Gracias. Ok, vamos a seguir con el tema de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, jóvenes. Y por ahí vamos a ver un cuestionario que está en la página. Bueno, está la información entre la página 30 y 32. Voy a dictar las preguntas y voy a dar así una breve respuesta para que de ahí se guíen y ustedes puedan dar una respuesta mejor que la que yo les voy a brindar. Sale del tema de las 13 colonias de Norteamérica. Ok, vamos a poner ahí cuestionario abajito de enseguida de dónde están sus láminas hechas, ¿verdad? Bien. Cuestionario, inciso A. Vamos a ver. En forma de pregunta, ¿cómo describirían la relación entre la corona inglesa y los colonos americanos? Repito, inciso A. En forma de pregunta, ¿cómo describirían, perdón, cómo describirían la relación entre la corona inglesa y los colonos americanos? Respuesta tentativa, sin democracia, coma, sometidos a la corona inglesa, explotados con altos impuestos. Esa es una posible respuesta de la pregunta A. Punto y aparte, dejen su espacio, unos cuatro renglones. Inciso B. En forma de pregunta, habrá signo de interrogación. ¿Qué hechos consideran que provocaron mayor malestar entre los colonos? Cerramos signo de interrogación. Respuesta. El alza de impuestos al T por parte de la metrópoli inglesa. Respuesta. El alza del impuesto al T por parte de la metrópoli inglesa. Dejamos ahí espacio para que contesten. Pregunta, inciso C. En forma de interrogación. ¿Qué tipo de organización política podía responder mejor a las necesidades de los colonos? Cerramos signo. Respuesta. República, federal, democrática. Dejen su espacio, unos tres renglones. Inciso D. En forma de pregunta. ¿Consideran que la adopción del sistema republicano en Estados Unidos tuvo repercusiones en otras regiones o en otras naciones? Respuesta. Sí. Coma. ¿Por qué? Ahí mismo pongan un sí y luego ¿Por qué? En forma de pregunta. El por qué, ¿verdad? Va. Espérenme. Me perdí un poco. Sí ya. ¿Por qué? Muchos países, incluido México, siguieron su ejemplo. Se independizaron y se convirtieron en repúblicas. México es una república federal, como la de Estados Unidos. ¿Sale? Bien. República, democrática, federal. Es lo que somos. Y Estados Unidos es lo que es también. Y ellos fueron los que iniciaron con este tipo de repúblicas. Estados Unidos. Bueno, viene de la Revolución Francesa y luego ya pues viene la la independencia de Estados Unidos y eso se conjuga la Revolución Francesa con la independencia de Estados Unidos o al revés. Independencia de Estados Unidos y Revolución Francesa y eso da por origen pues las repúblicas federales democráticas. Antes de ese tiempo para nada no existían. Había pura monarquía absoluta. Mandaban los reyes por lo regular en Occidente, en Europa y las colonias. ¿Sale? Después de tener esas cuatro preguntas respondidas, vas a hacer una conclusión como la mía. Le pones conclusión. La independencia de Estados Unidos y América abrió la puerta para dar inicio a las repúblicas federales y así comenzar pues la edad contemporánea. En la edad que estamos ahorita. ¿Sale? Edad contemporánea. Después vemos eso. Ya lo hemos visto, pero más, más detalladamente. Vamos a ver eso de edad contemporánea. Y dar fin o poner fin a las monarquías absolutas en todo Occidente. Cuando yo digo Occidente me refiero a Europa, América, ¿eh? Básicamente. Cuando yo diga Occidente es Europa y América. Más que nada. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por su participación de la clase pasada y hagan este siguiente trabajo. Este siguiente trabajo seguimos con lo mismo. Acumúlenlo, guárdenlo. Si hay dudas, manden sus dudas. Si no hay dudas, háganlo y guarden su cuaderno la nota, la actividad. ¿Sale? Para posteriormente dar revisión. Como ya se dieron cuenta que sí estamos revisando. Y ya la información que obtuve de su trabajo ya está en dirección de la escuela. Ok. Muchas gracias. Pásenla bien.